señoras y señores estamos en el centro de la casa del tiempo porque se llama la casa del tiempo relojes smartwatch también tenemos lentes de sol y gorritas chileras para regalar o para compartir en esta parte del año es que es una parte en donde pensamos en dar nuestros regalos de navidad hoy me acompaña el licenciado francisco será para que será para que practicamos con él un poquito llegó la casa del tiempo al centro de la casa estamos contentos de verdad buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de la transmisión de sam que informa gracias por acompañarnos de verdad estamos muy emocionados muy contentos de darles la más cordial bienvenida a la casa del tiempo al centro comercial gran carcha estamos ubicados en el primer nivel en la entrada por burger king y pues es de verdad un kiosco que trae accesorios para damas caballeros totalmente innovadores y bonitos las marcas originales por ejemplo tenemos tenemos accesorios para más y diferentes lentes de sol calculadoras la verdad es que es una gran variedad de productos entonces pues la cordial más la más cordial invitación para que puedan acercarse al centro comercial gran carcha y que puedan venir a conocer un poco más sobre los productos que estamos ofreciendo en la casa del tiempo para que ahorita que ya se acercan las fiestas de fin de año los regalos los convivios intercambios de regalos que no pueden faltar en las oficinas para mantener siempre ese ambiente de fraternal verdad entre entre las personas que queremos pues siempre sabemos de que podemos tener esta opción y esta alternativa donde podemos encontrar de todo lo que ustedes quieran para poder celebrar ya estas fiestas fin de año no y gracias miren aquí está el regalón de regalo de navidad ya tenemos victorinox en la casa del tiempo piezas originales de diseño suizo que van a permitir que usted comparta un excelente regalo útil pero sobre todo algo que se puede poner en práctica de inmediato porque realmente este tipo de herramientas y recursos son importantes para quienes pues ahora se dedican a muchas actividades hoy tenemos ya el tema de quienes se desenvuelven en el área rural quienes viven en el mundo del transporte y todo esto necesitan piezas de este tipo para estar equipados totalmente siempre es importante mantener equipados siempre estar preparados para cualquier situación pero lo más bueno y considero yo que es de este kioskto es el nombre me encanta la casa del tiempo creo que engloba todo lo que ofrece los servicios los relojes todos los productos que ofrecen realmente creo que el concepto quedó muy bien enmarcado hacia lo que estamos ofreciendo y para eso les quiero enseñar uno de los productos más premium que tenemos que son los relojes casio todos hemos conocido hemos tenido más relojes casio que son unos relojes de excelentísima calidad y a precios muy accesibles pero considerando que van a tener una durabilidad es casi que eterna ahora y acá le podemos dar el mantenimiento garantizado por la marca casio porque si usted se le queda sin batería o algo no tiene que estar pensando después a dónde lo llevo o qué va a pasar si lo van a tratar bien o mal pues sabemos de que usted puede traer su reloj y darle el servicio correspondiente entonces si pueden ver todos los diseños exclusivos que tenemos de relojes casio para que ustedes puedan venir y hacer sus compras navideñas empezar con esos regalos y disfrutar pues o artículos personales también verdad pero siempre manteniendo la mejor calidad de la marca casio en la casa del tiempo y tienen de todo porque miren si el regalo que le va a llevar santa es de estos vienen una bolsita de estas es porque santa vino a la casa del tiempo ya estaba llamando por teléfono que el polo norte dice que está difícil la señal pero un día va a venir así con el regalo especial pero también tenemos todos los recursos para que usted pues miren estos encendedores sipo aquí están originales sólo en la casa del tiempo y como como francisco nos mostraba pues tenemos todo el tema de los relojes mire usted qué belleza casi es una marca muy cotizada porque es muy práctico muy fácil de utilizar son muy versátiles tienen de todo tipo de herramientas como relojes pero además de eso pues tenemos gorras que es otro recurso que también vale la pena mostrar hasta en la parte inferior de nuestro mueble si vamos a también para las damas y señoritas verdad niñas incluso ahora tenemos relojes que se les puede cambiar la carátula para poder combinar según el de ese día también tenemos diademas ganchos accesorios distintos todo este tipo de variedad de productos que ofrecemos también para las damas para que si usted viene acompañado de su novia su esposa o si usted es la novia la esposa y quiere regalarle algo a su pareja pues puedan venir y disfrutar de toda la variedad de productos que ofrece la casa del tiempo siempre sabiendo que tenemos la más excelente calidad y sobre todo la accesibilidad que le ofrecemos a la gente verdad la gente puede venir entrar encontrar un parqueo techado tenemos un sótano pues bastante amplio para que las personas puedan venir no es necesario que se mojen ni nada ahora pueden entrar por las escaleras eléctricas y directamente venir a la casa del tiempo para adquirir todos sus productos y vale la pena señalar algo más importante los precios los precios sumamente accesible es la oportunidad de un buen regalo adquirido a un excelente precio a la moda importantísimo mire este diseño de relojes para la dama por ejemplo algo que estaba muy actualizado muy al estilo nuestro ahora así es que no se pierda la oportunidad y regálese regale algo excelente algo bueno de la casa del tiempo esta fue una transmisión de samson informa transmisiones a otro nivel desde el centro comercial gran carchea estamos en el primer nivel donde suben las escaleras eléctricas directamente desde el parqueo del sótano seguimos con más no se pierda transmisiones en vivo de samson informa que son hoy desde aquí desde la casa del tiempo